Uno de los aspectos más llamativos de Internet son las redes sociales y su capacidad para dar voz a los ciudadanos que tenemos el poder de crear, compartir contenido y ensalzar o criticar a las marcas o a los políticos, por ejemplo. El mayor éxito de un contenido es alcanzar eso que llaman viralidad. Lo vemos ahora mismo con Rodrigo Miranda. Te comentaba hace un instante que el mayor éxito de un contenido es alcanzar eso que llaman la viralidad y que supone un pequeño porcentaje de los vídeos o contenidos que todos recibimos de forma constante. Se trata de conquistar a audiencias de millones de personas en muy poco tiempo. Y no siempre son contenidos hechos por las marcas, sino también en muchos casos por particulares. Hola Rodrigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Son las redes sociales el escaparate ideal para imagen llamativa de Internet? Es el escaparate ideal y además supone un gran cambio en la forma de comunicar de las marcas. Anteriormente, antes de la asistencia de las redes sociales, lo que hacían las marcas era comunicar de manera unidireccional sus mensajes. Ahora, con la asistencia de las redes sociales, los usuarios interactúan con ese contenido, crean contenido nuevo alrededor de las marcas y son capaces muchas veces de elevar o de prácticamente tirar por el suelo la reputación de las mismas. Entonces, ¿podríamos decir que las empresas están a merced de esas opiniones? Están a merced en algún punto si no cuidan esa reputación. Es decir, si la interacción que tienen con sus clientes, con sus usuarios, no es buena tanto en la experiencia de productos y servicios como también en el tratamiento incluso que a veces hacen a los propios usuarios como consumidores. Y dime, ¿qué es lo que pueden hacer para tomar ellos las riendas de sus clientes, los ciudadanos, la gente que les sigue, etcétera? ¿Las empresas? Sí, nosotros lo que enseñamos en nuestra escuela básicamente consiste en que las marcas lo que tienen que hacer es gestionar la comunicación con sus usuarios en redes sociales de igual forma que lo hacen en el resto de ámbitos. Uno tiene por qué ser diferente. Y aquí básicamente el mensaje también consiste en hacerlo con sinceridad y sobre todo con cierta personalización del oyente o la persona con la que están tratando. Llegados aquí, Rodrigo, dinos un buen ejemplo de uso de redes sociales. Un buen ejemplo además muy cercano lo tenemos aquí en España. Es la cuenta de Arroba Policía. Arroba Policía ha sido capaz de en muy poquito tiempo cambiar un poco la dinámica de comunicación sobre todo viniendo de un organismo oficial. Tiene más de dos millones de seguidores en Twitter, ha recibido un montón de premios a nivel mundial y lo ha hecho con un esquema de trabajo muy sencillo que es entender cómo quiere ser escuchado, cómo quiere ser interactuado el usuario. Y lo ha hecho a través de un mensaje directo, a través de un lenguaje de comunicación también informal en algunos casos, pero sin perder el rigor que obviamente una institución como Policía debe tener en las redes sociales o fuera de ellas. Emprende Digital, una de sus funciones es ayudar en la medida de nuestras posibilidades a crear empleo y creamos empleo, por ejemplo, diciendo puestos que van a ser útiles en el futuro. Dentro de las redes sociales, ¿cuál sería el puesto clave? Aquí yo creo que tendríamos dos. Yo creo que por todos es conocido el famoso community manager. Poner un community manager dentro de empresa parece que soluciona un poco esta situación de trabajo en las redes sociales, pero también es verdad que por la complejidad que se está tomando el tema de las redes sociales estamos yendo también hacia otro tipo de puestos que tienen un poquito más de experiencia. Y aquí estamos hablando ya de los analistas en social media, que son gente que son capaces de escuchar la conversación en redes sociales, de definir una estrategia de conversación, saber en qué canales trabajar, para qué segmentos de comunicación que tiene que atender cada una de las marcas. Brevemente, Rodrigo, ¿quiénes pueden optar a esos puestos? Mira, sobre todo los buenos perfiles que optan a puestos de community manager o analistas en social media son gente que viene de profesiones sobre todo periodísticas, son gente que maneja de manera excelente el lenguaje, saben además definir cuál es el target de comunicación y lo hacen con mucho criterio y con mucho rigor. Y aprendiendo herramientas digitales como son el uso de canales sociales y herramientas de monitorización, lo hacen de una manera estupenda. Como sumario, podríamos decir que las empresas pueden y deben tomar la iniciativa en las redes sociales, pero tenemos también nuestra palabra de que es el cloud. ¿Qué es esto del cloud? Cloud consiste básicamente en lo que sería una medida de influencia. Cuando estamos hablando con las redes sociales, la influencia consiste en ver qué tipo de llegada tiene el mensaje. Y obviamente, aquellas personas que tienen más seguidores en Twitter o que esos seguidores son más numerosos y además que los mensajes que envían tienen más interacción, pues ese cloud va a crecer. No solamente en Twitter, sino también en Facebook, Google+, otras redes sociales. Bueno, Rodrigo, vamos al negocio. La semana pasada te comprometiste a traernos aquí algún curso para nuestros emprendedores. Efectivamente. ¿Has traído tu curso? He traído no solo uno, he traído cinco. Oye, pues eso está muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer es que los que quieran optar a ese curso, que puede optar cualquier persona que esté viendo el programa, tiene que tuitearlo para que se decida cuál de los tuits es más interesante, más llamativo, más impactante, etcétera, etcétera. Tiene que ser con el hashtag o etiqueta, almohadilla, regaloisdi, y citando también a Emprende, Emprende, o sea, arroba Emprende TV. Con esas dos características tienen que tuitear para optar a alguno de los cursos, que vais a ser vosotros quienes decidáis qué curso dais. Pero, ¿qué curso nos has traído, Rodrigo? Pues mira, os hemos traído un curso que está siendo uno de los más demandados en nuestra escuela, en Internet Academy, que como sabéis es la escuela online de EASY, de nuestro Instituto Superior de Desarrollo de Internet, y tenemos un curso en Estrategia en redes sociales. Precisamente como veníamos a hablar hoy de ese tema, yo creo que es un buen premio para que aquellos que seáis capaces de definir una palabra que os vamos a comentar ahora, con las características que te has dicho, la mención de arroba Emprende TV, y con el hashtag regaloisdi, pues podamos elegir vuestra contestación. Bueno, y los otros cuatro cursos, rápidamente. Es el mismo, la verdad que hayamos... ¿Es el mismo? ¿Cinco? Sí, ha sido muy fácil. ¿Cinco personas pueden optar al mismo? Cinco personas, cada uno va a elegir uno de estos cursos, y bueno, pues encantado también de poder ayudar en esta iniciativa. Creo que no has hecho muy bien en darnos cinco cursos, porque te pedí uno y no se han dado cinco. La próxima vez te voy a pedir cinco, a ver si vienen 25. Yo sabes que siempre doy más de lo que me pedís, ¿no? Perfecto, Rodrigo. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias por esos cursos y a nuestros tres espectadores, que sepan que con almohadilla, regaloisdi, y citando también nuestro Twitter, el de emprende, arroba Emprende TV, tienen acceso a un curso, siempre y cuando tengan un tuit interesante, llamativo, impactante o que os guste, que al final vais a decidir vosotros el tuit indicado. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a vosotros.